Presentado por Vida Café, el café de tu vida. Cuando usted va a México y dice soy el primer gay del presidente, se hizo un boom y fue noticia nacional. Sí. Pero ¿no se sobreexpuso? ¿Sabe que no? Le voy a decir por qué, don Paco. En la vida tenemos que ser muy... Yo no soy conformista, tampoco soy un mediocre que a través de la mentira oculta lo que la gente sabe. Tampoco soy de los persinados que hablan. Aquí sí hay muchos que se asustan todavía. Sí, pero pues es el problema de ellos, no el mío. Como si usted fuera el único. Ese es el problema mío, aparentemente, pero es más problema de ellos de no concientizar que es un tema no personal, es un tema de derechos y de obligaciones que tenemos. Yo pago impuestos, no por ser gay no pago, no por ser gay me regalan la corbata que traigo, o no por ser gay me van a regalar un coche. No. Los gays somos los más trabajadores, los más chambeadores, los que más producimos en este país, quiero decirle, y los que más gastamos. ¿Y es usted en la familia política del Estado caso raro? ¿Es el único? No, hay muchos, lo que pasa es que son más maricones que yo y no dicen, ¿verdad? No se animan a... No se animan, tienen miedo que los corran.